Como siempre pensé que los humanos eran desagradables, piensuras, dolorosas. Pero yo debo decir que sus dulces son de otra mujer. ¿Qué es esto? Soy Leina, y ella es Ribi. Disculpen, soy nerviosa. Y la verdad, nunca tuvimos tan tantas distintas mujeres. La presencia de las sirenas en Caos del año pasado cambió la historia del intercampeonato, pero sí vieron la inspiración para que muchas otras mujeres hicieran el sueño del Star. ¡Ay, loca, sirenas! No, 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 no. No, 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 no. Vía es una chica que siempre está imaginando, pero a veces tiene muchas ideas a la vez. Entonces su mente a veces está muy rápida, sí, porque no para qué de elegir. Pero a veces está muy calma y pienso todo tranquila. A veces va a comenzar a subir de una alta. Pero como sus amigas la entienden muy bien y amo estar con sus amigas, está todo bien. Pero la verdad es que Vía es la chica más creativa que he conocido. Entonces la amo mucho y no se la pueden perder porque es una chica increíble. Todo esto y más es Vía. Perdimos, todos. Perdimos amigos, perdimos familia. Y la oportunidad de recuperar todos. Así será. Haremos lo que sea. Haremos lo que sea. Haremos lo que sea. Los que somos Movistar, veremos Movistar Play. Con series y películas para ver donde quieras. Gratis. Dale Play a disfrutar. Activa Movistar Play. Es gratis. ¿Qué significa para ti ser una princesa? Pues ser una princesa significa, mucho significa que tienes poder, confianza. La libertad de hacer lo que quieras, siendo responsable y respetuosa. Pero la humana, cálida, debe estar conectada con el mundo real, no estar aislada. Muy generosa. Muy buena persona, amable con los demás, fuerte. Creo que la bondad es una demostración de fortaleza. Los valores que una princesa debe tener son humildad. De la ciudad. Los valores del amor, del respeto, del luchar, de intentar siempre ser humilde y volarse en el lugar del otro. Todo lo que hagas, debes hacerlo sabiendo. Que tienes el poder de darle muchas cosas a tu gente. Y que tienes el poder de influir positivamente en las personas. Vamos a caminar por ahí, tranquila, como si solo estuéramos bajando. Dejemos lo que íbamos pasando por ahí y vemos si podemos invitarle a un de su música. La ciudad humana. Esta humedad es terrible para mi canseño. Ahora encontrar esos monstruos muy de dulces antes de que sea muy tarde. ¿Quién es real y quién es falso? ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! Entonces, ¿tren que deberíamos regresar al hotel? Digo, ¿y si nos descubren? Mira alrededor, Wendy. ¿No nos pueden descubrir? ¿Nos vemos igual que todos los demás? Miren a este tipo. Se ve igual que el Teodrácula. ¡Wendy! ¿Ah? Solo iremos allá y haremos cosas que no sean estas. ¡Hola! Bueno, es bueno ver. ¿Qué estás haciendo literalmente hay una red en Halloween? ¡No puedes salir! ¡No sabes lo peligro por qué! Bueno, ¿y cómo estás en buena? Eres el gran vampiro. ¿Pero de que nunca podías salir? ¡Ah! Estoy de afuera. Solo por estar mal a los insomentientes, monstruos y de dulces. ¡Qué agorra eres tú! ¡Qué tal si te atrapan! ¿Cómo nos van a atrapar si cada monstruo obliga a sus hijos a encerrarse y esconderte? ¡Sí! ¡No, cada monstruo! ¿Y dónde tienes? ¡No sabes nada de los huevos de dinosaurio en la capuela! ¡Qué huevos de dinosaurio en la capuela! ¡Eh! ¡Para! Chicos, este es un momento crucial en sus pequeñas vidas de monstruos. En el inframundo debemos hacer sacrificios. Así que, ¿quiénes ustedes van? Los seres dos. ¡Perfecto! Si esto no funcionó como se suponía, serán recordados como héroes. ¡Ah! ¡Para y mueras, mechito! ¡Ah! 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 ¡Para el fin! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, cariño! ¡Llamé a tus padres, Kanchi! Este no es lugar para un niño. ¡Ah! 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 ¡Ah!